Rosa, Rosa, por fuera, miserable fue tu amor La monía, la monía, que no pagarás tu traición Rosa, por fuera, Rosa, por fuera, tú no tienes corazón La monía, la monía, destruiste una ilusión Rosa, por fuera, miserable fue tu amor La monía, la monía, que no pagarás tu traición Rosa, por fuera, Rosa, por fuera, tú no tienes corazón La monía, la monía, destruiste una ilusión Siguiente tema y último la voz de Rubén Uno de tantos, gracias, bonito día, bendiciones para todos Un, dos, un, dos Para María de Santiago, todos van a placer con la invitación La monía, la monía, que no pagarás tu traición Y no lo pudiese llamar por mí Haces tú vencer a tu vida que hay en mí Todo el dulce y amor En tus besos me brinda el punto de ser 야 la unquote ¡Ajá, amiga! ¡Ajá, amiga! Soy uno de tantos que siempre te verá A todos los regalos, a todos los regalos ¡Arriba! ¡Va! ¡Así estoy burrando, es genial! ¡Toda en tu ser sabor, y de tus nejas me brindan con canción! ¡Va! 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 ¡Mami! ¡Amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!